Hola muchachos, aquí estamos en el DS, vamos a ver qué nos ofrece este nuevo nightclub, vamos Hola, ¿cómo estamos? Clovers y gente fiestera que les gustan los buenos beats Llegamos hasta San Pablo a la inauguración de lo que es el nuevo antro de Nonda, DS Nightclub ¿Cómo se lo está pasando aquí en el DS? Muy súper bien, perfecto ¿Qué andan tomando? Pues pura Geneken, pura Geneken para... Bien, inviten a la gente que se venga Bueno, pues sí, claro, queremos invitar a toda la gente que venga aquí al DS, es un perfecto lugar, un buen lugar Muy, muy, muy grande el parking lot y pues bueno, bienvenidos Hola muchachos, ¿cómo te lo estás pasando aquí en el DS? Oh, muy bien, gracias ¿Con quién vienes? O con mi esposa, están en el grupo tocando ¿Ah, sí? Oye, ¿recomiendas aquí al DS? Oh, sí, claro que sí, les recomiendo a toda la gente de Minneapolis que se venga al DS a pasar un momento Quinceañera, ¿cómo te lo estás pasando aquí en el DS? Muy bien, muy bien, muy bien, aquí está divertido, muy buena música Invita a la gente que se venga No, para toda la gente que venga No, para toda la gente que venga y que se divierta aquí porque están chicos en el ambiente Muy bien, saludos Y por ahí estaban nuestros amigos de Blindado y nuestra amiga Clarisa no perdió la oportunidad acá de echarse una platicadita con ellos Bueno, aquí estamos con el grupo Blindado ¿Pueden recomendarles aquí a nuestra gente que se vengan al DS? Claro que sí, invitándolos a toda la racita que se venden aquí al DS Night Club Que está de ambiente y mucha gente que viene a disfrutar, se lo recomendamos Otro gran amigo del equipo de Momots Studios, él es DJ Chino Power Este chico vaya que anda echando beats por todas las ciudades gemelas y nos platica de su nuevo proyecto Y aquí estoy con DJ Chino que ya está haciendo de las suyas pues aquí en el DS, ¿no güey? No, pues claro que sí vinimos aquí a estrenar este bonito lugar Todos los viernes vamos a estar aquí trabajando la música regional mexicana Va a haber dos pistas, una música tropical y en la otra pues la música regional mexicana Donde vamos a estar yo y mi compadre el troquero También diferentes grupos cada semana Los promotores nos invitaron a que viniéramos aquí a tocar y pues no les podíamos decir que no mi momo Oye Chino, que bonito está el lugar Para toda la gente que va a mirar este video, ya saben esto es lo nuevo Todos los viernes, entrada general 10 dolaritos toda la noche por lo regular También aquí pueden entrar los muchachos y las muchachas de 18 años para arriba Y pues 21 para arriba para tomar obviamente Muchas gracias Cabrón Tú andas tocando vaya que los mejores lugares de Minneapolis Lo más popular es el chino ¿no? No, pues claro que sí como tú sabes, vamos a comenzar el 2014 bien fuertes Hoy es viernes, estamos aquí en el DS Nightclub Oye chino, a ver platícanos porque el chino va a sacar su primer mix, acá su primer disco Platícanos acerca de eso mi hermano Se va a llamar Mega Mix Mexicano 2014 Y para todos los que quieran una copia del disco, pues simplemente visitenme donde yo me presente Vamos a estar imprimiendo mil discos y los vamos a estar distribuyendo en los lugares donde yo me presente Así es que les conviene visitarme amigos Así que ya saben gente, descarguense el nuevo disco del DJ Chino Aquí van a tener los links, por supuesto suscríbanse a los monstruos Y vamos a ver que nos ofrece el DS Nightclub aquí con DJ Chino Power Los que ando y poniendo aquí orden en este nuevo antro acá de San Pablo Vengan y visiten la nueva Oye espero que te haya gustado este super video de super agasajo Ya sabes prepárate para irte al club y lánzate de cacería Somos el único proyecto aquí en Minneapolis que te trae lo mejor de la vida nocturna Suscríbete, dale like a nuestros videos, compártelos y ya sabes que tú eres parte del ejército fiestero Diviértete responsablemente, le quiero dar muchísimas gracias a Clarisa A los compas del DS Nightclub, a mi amigo Crazy, a Luis Camacho, al Chino Power Y a todos ustedes por hacer posible mi proyecto Muchísimas gracias y estamos en contact, ahí nos vemos en el antro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.